Hola amigos viajeros me encuentro en el espectacular Cusco... ...y he venido a ver qué es lo que se puede hacer durante la pandemia. Y así empieza este recorrido hacia el Cusco. Estamos en Cusco. Con los nuevos protocolos de seguridad que te mostré en el vídeo anterior... ...viajé a la ciudad imperial desde Lima. Sólo en el aeropuerto es evidente el cambio... ...pero afortunadamente hay muchas medidas de seguridad incluso en los taxis. Desde la primera semana de noviembre Cusco abrió sus puertas al turismo... ...convirtiéndose en uno de los primeros destinos en el mundo con el sello Safe Travels... ...viajes seguros. Observando las calles semivacías me dirijo a mi hotel. Amigos estos primeros días me voy a estar quedando en la estancia de San Blas... ...un hotel donde te toman la temperatura al ingresar... ...además te rocian con una fórmula, tus maletas a ti también. Una de las cosas interesantes es que me dijeron que soy el único huésped en este momento en el hotel. Esperan que lleguen más pero eso demuestra cómo se encuentra el turismo en el Perú en estos momentos... ...y en el Cusco que es el centro turístico del Perú. Está aún reactivándose, muchos hoteles aún siguen cerrados... ...pero todos esperan que las cosas mejoren y con seguridad por supuesto. En estos tiempos de pandemia hay muchas ofertas en los hospedajes. Por esta habitación pagué 29 dólares por noche incluyendo el desayuno. Pero hay de todo precio. Los últimos días de mi estancia en Cusco me quedaré en Celina... ...un hotel con mucha onda que está creciendo mucho por Latinoamérica. Tiene habitaciones privadas y compartidas como un hostal con precios desde 10 dólares la noche. Pero ahora te regreso a la estancia de San Blas. Una de las cosas que yo siempre recomiendo cuando uno viene al Cusco es descansar... ...por lo menos una mañana, una tarde porque la altura en especial si vienes de la costa de Lima... ...o de otro lugar que no esté a una altura como la del Cusco te puede chocar. Así que yo voy a descansar esta mañana y en la tarde continuaré. Así que nos vemos más tarde. Ya descansé un poco y me siento bien, no me ha chocado la altura aún. Espero que no pase lo contrario, que no me dé soroche. Pero lo primero que noto es que las calles están muy vacías. Casi no se ve gente, muy poca, probablemente sólo locales. Me estoy dirigiendo al centro del Cusco, la plaza de armas y vamos a ver cómo están las calles hasta allá. Yo estoy hospedado en el barrio de San Blas. La piedra de 12 ángulos, esto usualmente está repleto de personas que llegan a verla y tomarse fotos. Pero ahora soy el único, no hay nadie más. Aquí te puedes dar cuenta que el Cusco está empezando a rehabilitarse y que la gente aún no está llegando como se espera. Ya estoy en la plaza de armas del Cusco. Estuve aquí justo antes de la pandemia en febrero y verla ahora está diferente porque no hay tanta gente como antes. Hace ocho meses cuando sin saberlo quedaban pocas semanas para que Perú entrara en una cuarentena y aislamiento total. Recorría el Cusco en un momento vibrante. Parecía que nada podría detener a esta ciudad llena de cultura e historia. Pero ante todo pronóstico y como sucedió en todo el mundo, Cusco cerró por más de medio año al turismo. Y hoy empieza a recuperar tiempo perdido. Y amigos me he encontrado con Jenny la Sacra Guarmicha. Que es una de las que está ayudando a reactivar Cusco en las redes sociales. Está muy activa y ya todos la conocen por Cusco. ¿Qué puedes decirnos de esta reactivación? Que sigamos reactivando Cusco, hay lugares que se están volviendo a abrir. Tanto botellas, restaurantes, mercados y así que ya saben Cusco ya se está esperando. Sigamos reactivando Cusco. Así que nos vamos al mercado de San Pedro. Sí, abrió y está con todos los protocolos. Gracias. Gracias. Un lugar clásico en Cusco donde encuentras artesanías, productos frescos y rica comida. El cambio más notorio del mercado de San Pedro. Que se han ampliado, que ahora muchos puestos no están abriendo. Y que han puesto también barritas en ahí, por la seguridad. El distanciamiento social es probablemente uno de los mayores obstáculos para que los comerciantes aquí se recuperen. Pero muchos negocios han ingeniado poniendo divisores. Pero aún así sigue siendo difícil. Mucho ha bajado el negocio, no hay gente. Todos han sido golpeados, pero no se dan por vencidos y sienten que lo peor ya pasó. Seguimos fuertes sin rendir. Hemos llegado al gran sabor de Leo para comer la comida coqueña. Miren las separaciones, tienen los protocolos. Nos han dado calditos que siempre dan de cortesía. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Rico? Rico, rico. Con toda la concentración. ¿Qué has pedido tú, Yanny? Yo pedí una trucha que ya va a llegar. Rico, sí sabe el cordero. Más grande, de mitad del plato. Yo pedí un seco de res, acompañado con frejoles y arroz. Primero los frejoles. El menú cuesta 14 soles. Mmm. Hasta ahora la comida en el mercado San Pedro nunca ha fallado en las numerosas veces que he venido al Cusco. En el mercado uno encuentra menús desde 4 soles. O sea pues más elevados, pero hay para todos los bolsillos. Aquí comen todos, los locales, los turistas. Y no viene al mercado San Pedro, es como que no hubiera venido a Cusco, ¿no? Eso, en pandemia todas las guías estaban cerradas. Así que están abriéndose poco a poco. Esta es una de las que se abrió hace recién dos días. Así que den a estar suerte. Vamos a visitar ya. San Francisco, ¿no? San Francisco. Se trata del convento de San Francisco de Asís que también tiene un museo al que puedes acceder por 15 soles para extranjeros, 10 para nacionales y 5 para cusqueños. Estamos en el patio del convento. Es hermoso, lo malo es que no se puede grabar las áreas que están cerradas. Pero vale la pena visitarlo, tiene unos lienzos lindos y bien cuidados, bien cuidados. El patio está hermoso. El convento se destaca por tener la pintura en lienzo más grande del continente americano. También nos dieron permiso para grabar su iglesia ya lista para las misas con distanciamiento. Debajo del altar mayor accedemos a las catacumbas. Angie nos cuenta que hay una gran probabilidad que los restos de Tupac Amaru estén en estas catacumbas. Tupac Amaru II fue un revolucionario que lideró la mayor rebelión anticolonial en Hispanoamérica. Pero que al final fue ejecutado al amarrar sus extremidades a cuatro caballos. Se dice que se botó a todos los restos en diferentes partes, es lo que se llega a contar. Pero los primos de Tupac Amaru al parecer lo llegaron a recaudar y pidieron al fray que quería un sepulto digno para Tupac Amaru II. Por eso se dice que según una de las criptas de acá del convento de San Francisco, no se puede identificar cuál es su cuerpo. Porque si los españoles se enteraban, no llegaba a profundar su cuerpo. Te recomiendo mucho recorrer este convento. Ya se está haciendo de noche, pero justo hoy juega Perú. Entonces vamos a ir a ver al partido. Sí, ahí vamos con otros viajeros. Hemos venido a la bodega con varios amigos que ha dado este contenido a comer pizza. Con Víctor. Con Víctor. Y Denise a grabar Misha. Ani, gracias a la parada. César, dibujando mi ruta. Síganlos a todos. Los panes al ajo y la pizza estuvieron muy ricos. Recomendado, hasta mañana. Buenos días, voy a desayunar. El desayuno en el hotel está incluido. Ahora listo para seguir explorando Cusco. Amigos, una de las mejores actividades para hacer durante la pandemia es caminar. Y a mí me encanta. He venido hasta la Alameda Pachacúter. Donde se encuentra una inmensa estatua del Inca. Aquí también hay una Alameda larguísima que conecta con la avenida El Sol. Y yo voy a tomar esa ruta. Es muy bueno caminar por Cusco, en especial por el centro histórico. Desde aquí voy a llegar al centro histórico. Para ver todo lo que ofrece. Es bueno perderse por sus calles, sus caminitos. Hay muchos lugares interesantes para ver. No sólo las calles principales que todos conocemos. También esta Alameda noto que hay muchas personas locales. Muchos cusqueños e incluso más personas que en el centro histórico en estos momentos. Porque ahí se concentran los turistas, ¿no? Es una Alameda donde vienen a montar bicicleta. Donde vienen a pasear los perros. Hay comida y más. Así que vamos a recorrerla. Y al final de la Alameda hay una plaza. Donde hay un montón de estatuas en miniatura de lugares históricos de Cusco. Como está la estatua en miniatura de Patacute, del Coricancha y otras más. Todo lo que uno conoce cuando empieza a descubrir a pie. Y amigos estamos en el símbolo del Cusco, el Sol. Este es el escudo de la municipalidad. Y también yo siento, corrígeme si estoy equivocado. Que es el inicio del centro histórico en la Avenida El Sol. Aquí también podemos ver residuos de lo que ha dejado la pandemia. Negocios cerrados. Estos solían estar llenos de artesanías antes de la pandemia. Pero pues así son las cosas. La Avenida El Sol también es conocida por tener muchos operadores y agencias de turismo. Que pues ahora han tenido que cerrar debido a la pandemia. Una pena. Pero ya estamos casi cerca al Coricancha. Que es uno de los edificios más impresionantes a mi punto de vista. Esta espectacular edificación también es conocida como el Convento de Santo Domingo. Que además alberga un importante museo al que ingresas con protocolos de seguridad. Me parecieron muy interesantes los protocolos para ingresar al museo. Igual que los hoteles. Pero eso es bueno. Uno de los motivos por los que me gusta tanto este lugar. Es porque este era el templo mayor de los incas. El Coricancha. Y encima se construyó el templo de Santo Domingo. Entonces es una mezcla entre inca y español. Prehispánico, europeo. Y la estructura es magnífica. Me encanta cómo está construida. Hay muchas edificaciones que son de cimientos incas con la superficie española. Pero este es especial además porque fue un lugar muy importante. Coricancha en quechua significa recinto de oro y fue construido para adorar al máximo dios inca. El inti. Que es el sol. Cuando llegaron los españoles al no poder destruir el Coricancha. Lo usaron como base para el convento de Santo Domingo. E incluso cubrieron los muros incas con frescos. Hoy es un espacio icónico para mostrar el sincretismo arquitectónico y cultural que se ve por todo el Cusco. Música Es uno de los museos más caros en Cusco. Pero vale la pena por los tesoros que tiene adentro. Totalmente recomendada si vienen a Cusco. Además los protocolos de sanidad muy bien. Música Alrededor de la plaza de armas hay un montón de balcones y ahí solían haber muchos restaurantes. Ahora no están operativos pero poco a poco están empezando a abrir algunos. Así que voy a buscar dónde cenar. Subí al restaurante Tunapa que tenía toda la sala vacía. Solo había gente en los balcones. Un buen lugar para ver la puesta de sol. Para comer pedí una trucha acompañada de papas y ensalada. Música La comida estaba bien. La trucha estaba rica pero no espectacular. La ensalada también como que le faltaba. Pero lo que aquí uno paga es por la vista que es espectacular. Una vista de la plaza de armas. Podría estar aquí horas. Música Buenos días amigos. Es mi último mañana en Cusco. Acabo de desayunar en el hotel. Y ahora me voy a hacer una actividad interesante sobre ruedas. Llegué a Huacicleta que se encuentra en un edificio donde hay un colectivo de diferentes comercios sostenibles. Pero que últimamente resalta por la renta y tours en bicicleta. Hay que incentivar la movilidad sostenible que es la bicicleta. Creando primero las ciclovías. Y luego de hecho se van a dar los ciclistas. Como se dio en la pandemia. Todos salían en bicicletas porque era la necesidad de movilizarte hasta ahora y al siguiente año. Y creo que para toda la vida va a ser lo mejor. Huacicleta hace tours guiados en bici. Pero también puedes rentar bicicletas para todo el día. Hay bicis de todos los precios desde 15 soles. Esa es la que yo he agarrado y voy a dar un paseo por la ciudad. En Cusco ya hay algunas ciclovías como la avenida El Sol. Pero los carros aún están aprendiendo a vivir con el ciclista. Así que es una tarea de todos. Pero en teoría deben respetar las líneas. Ahí las vemos. Y andando en bicicleta puedes hacer tu propia ruta turística. Yendo a lugares épicos de Cusco. Lugares históricos como la plaza Regocijo donde me encuentro. Ahora voy a subir al barrio de San Blas. Que es una subida un poco cansada así que estoy descansando un rato. Yo no recomiendo que hagas este recorrido o andes en bicicleta. El primer día que llegues son los primeros días. Trata de hacerlo al último. En especial si no estás acostumbrado a la altura de la sierra. Pero si es tu hábitat pues desde el primer día lánzate no importa. Quería subir pero me ha aclimatado pero tampoco para tanto. Terminaría muerto así que no voy a continuar hacia la plaza de armas. Hay zonas empedradas donde sí o sí vas a tener que llevar la bici caminando. Porque no puedes. Justo pasando por la plaza mayor la catedral estaba abierta. Se puede ver por fuera. Están en misa por eso está abierta. Pero qué impresionante es su portada. Imagínense cómo es por dentro. El problema es que no dejan tomar fotos adentro. Pero les puedo decir que es espectacular. A pesar de ser un día de semana pude ver varios ciclistas por la ciudad. Comúnmente no se usaba pues la bicicleta en todas las calles. Pero ahora por la pandemia pues ya no van en los combis, en los buses. La gente camina y los domingos pues la plaza de esta plaza céntrica. La plaza imperial se llena de bicicletas ¿no? De gente local. Y vienen a disfrutar con sus niños, con sus hijos y todo eso ¿no? Y ahora he llegado al barrio de San Blas. Es característico por ser un barrio de artesanos. Pero lamentablemente en estos momentos muchos han tenido que cerrar. Y algunos locales están abriendo. También es característico este lugar por su templo de San Blas. Que está en remodelación en estos momentos. Y su plaza donde está la pileta y su popular fuente. Vamos a dar una vuelta por aquí. Y subir los escalones que están difíciles. Cuesta abajo me fui a buscar las calles asfaltadas. Que son las más fáciles para recorrer. Si rentas la bicicleta toma en cuenta que el centro histórico. Por tener muchas calles empedradas es un poco complicado. Quizá tendrás que caminar con la bici varios tramos. Ya a las afueras del casco histórico no tendrás problema. Ahora sí a devolver la bici. Como tengo debilidad por los helados. Esta heladería me jaló como imán. Son helados artesanales justo cruzando el Coricancha. A ver chicha morada. Rico, rico. Rico. Y decidiendo cuál sería mi último lugar para comer en Cusco. Fui a una picantería. Ahora he venido a comer a la Cusqueñita. Una picantería tradicional muy grande. Uno de los primeros clientes. Y esta es la carta, miren. Inmensa. Aquí es la frutillada que es un fermentado de maíz. La chicha de fuera con fresa. Gigante. A ver si la termino. Está rico. Está rico. Moraya, papa deshidratada. El rocoto relleno. Lechón. Salsa de cebolla. Y un tamal. Amigos así que vayan a una picantería si tienen la opción. No se van a arrepentir. Hay tantas cosas para hacer en Cusco. A pesar de que estamos en pandemia muchas cosas ya se han reactivado. Y yo voy a ir a prepararme para hacer más cosas en la región de Cusco. Te doy una pista del próximo lugar. Es una maravilla del mundo. ¿Ya sabes cuál es? ¿Si? Machu Picchu. Nos vemos en el próximo video.